En un minuto, ¿cómo se define Matosas con el pensamiento futbolístico? De Bilardo admiro la meticulosidad para todos. Es un tipo que no dejaba un detalle al azar. Se le notaba cuando hablaba. Obtuvo resultados, como jugador y como entrenador. Y creo que hay otros técnicos, el tema de Menotti, que proponía algo lindo. Si vos me preguntaras hoy qué me gusta, el medio. Voy al medio. La agresividad y la meticulosidad que te imponía Bilardo. Y el buen fútbol que por ahí te proponía Menotti o otros entrenadores. ¿Te gusta San Paoli? Me gusta, me gusta. ¿Qué propone San Paoli? Creo que lo que tiene es un fútbol dinámico, agresivo, te va a presionar. Y tiene coordinaciones ofensivas programadas y coordinaciones defensivas programadas. Es un tipo que seccionó el trabajo de la misma manera que lo hacía Bielsa.